Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Este año se celebra el segundo centenario del domingo abierto, domingo comercial en Medina del Campo. El Ayuntamiento de Medina del Campo está recordando actividades que se van a realizar a lo largo de estos meses. Sin embargo, para el Grupo Municipal Popular de Medina del Campo esto no es suficiente. Y dicen que la mala gestión del gobierno ha permitido que se pierda esta importante tradición para el comercio medinense. Y que tanto dinero deja en detrimento de otras localidades como Arroyo de la Encomienda. Lo ha dicho Olga Moíno, la portavoz del Grupo Municipal Popular. Además del domingo abierto, los populares siguen insistiendo en la desinformación del equipo de gobierno con respecto a varios temas. Preocupándose ahora de forma especial en el pliego para la recogida de residuos sólidos. Aseguran que no hay ningún dato sobre el futuro pliego o el posible ahorro para Medina. Y siguen insistiendo en que la alcaldesa Teresa López abandonó la mancomunidad sin datos. Y simplemente porque no la dejaban presidirla. Con ello se están produciendo, insisten desde el PP, un alejamiento de la comarca de Medina del Campo. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Medina del Campo sigue realizando a día de hoy campañas para incentivar el domingo abierto en el pequeño comercio del centro de Medina. Dentro de las actuaciones realizadas con el objetivo de dinamizar Medina del Campo, el Ayuntamiento medinense a través de la Concejalía de Servicios Municipales, han puesto en marcha nuevos paneles informativos que sustituyen a los ya existentes que se encontraban obsoletos y dañaban la imagen de Medina. Estos nuevos paneles ofrecerán tanto en la Plaza de Segovia como en la Avenida López de Vega nuevos contenidos informativos, especialmente culturales, de manera que los ciudadanos de Medina estén completamente informados de las actividades que se realizan. Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Embellecimiento Municipal en el que se han puesto en marcha actuaciones como la mejora de ornamentos e infraestructuras, el arreglo de plazas y calles o la limpieza de distintas paredes fruto del vandalismo. Además de la mejora de estas plazas, sobre todo de la Plaza de Castilla y León, la Plaza de San Agustín o la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento de Medina del Campo ha procedido a la limpieza del túnel que une el Castillo de la Mota con la calle Valladolid y que había sido ensuciada debido al vandalismo. En este sentido, el consistorio medinense continúa trabajando en el embellecimiento de Medina tanto para el ciudadano como para el visitante. El grupo Iberesnacks ha firmado una alianza estratégica con Europe Snacks Colac, un grupo europeo fabricante de patatas fritas y aperitivos que permitirá a ambas compañías unificar sus negocios y estar presentes en España, Francia y Reino Unido, además de sumar una facturación conjunta de 350 millones de euros. La alianza, según han informado fuentes de la empresa, se ha alcanzado tras analizar las sinergias que la unión de ambas compañías genera, lo que permitirá al grupo resultante acelerar su crecimiento y fortalecer su potencia industrial, innovador, comercial y financiero. Tras su creación, que está pendiente de aprobación por parte del Tribunal de la Competencia, el actual CEO de Iberesnacks, Félix Sejía pasará a ser accionista y consejero del nuevo grupo y mantendrá sus responsabilidades al frente de Iberesnacks en España, que se irá liderando junto con los actuales miembros de su equipo directivo. La unión de Iberesnacks y de este grupo, también europeo, supone la creación desde el inicio de un nuevo grupo empresarial en Europa, que contará con ocho plantas, dos ubicadas en España, entre ellas la que tenemos en Medina del Campo, cuatro estarán en Francia y dos en Reino Unido y una capacidad industrial superior a las 150.000 toneladas de patatas fritas y snacks fabricados en exclusiva para terceras empresas. De hecho, Mercadona continuará como el principal cliente del nuevo proyecto. El ilustrador medinense Jesús Ángel Martín Carvajosa, más conocido como Jesús Medina, ha sido el encargado de realizar por segundo año la campaña ilustrada de la Semana Renacentista de Medina del Campo, con la creación de nuevos personajes, como Antonio de Fonseca o la Guardia Real de Arqueros de Corps. Este año 2018, sus dibujos cuentan de una forma divertida la historia de la quema de Medina y la carta que el Consejo de Segovia escribió a Medina del Campo con motivo de su quema. Una campaña que busca, como en la edición anterior, hacerse viral en Internet y que se irá publicando durante los próximos días en las redes sociales de la Semana Renacentista, en Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp y Youtube. Además, estas ilustraciones se usarán también en el programa de la Semana Renacentista, infografías, fotos de perfil en Facebook y Twitter, en mapas y en otros materiales para que los más pequeños puedan colorear a los personajes y conozcan la historia de Medina de una forma divertida. Se pueden seguir las novedades de la Semana Renacentista en la página web y en las diferentes redes sociales. La Diputación de Valladolid organiza un año más el ciclo órgano en la liturgia con el fin de poner en valor el patrimonio organístico de nuestra provincia y las restauraciones de los principales órganos de nuestras iglesias financiadas por la institución provincial. En esta ocasión serán siete los municipios que acogerán alguna de las actuaciones programadas que arrancaron ya el pasado fin de semana en Hornillos de Eresma y en Rueda y que seguirán sucediendo hasta el próximo 9 de septiembre. Además, de las dos localidades ya citadas, seguirán Castronuevo de Esgueva, Olmedo, Fuente del Sol, Lomo Viejo y Nava del Rey. En esta edición hay un total de 19 actuaciones programadas a lo largo del ciclo que forma parte del convenio suscrito entre la Diputación de Valladolid, el Arzobispado y la Universidad de Valladolid para la restauración, difusión y protección de los órganos barrocos de la provincia. Y precisamente hemos tenido este fin de semana un excelente concierto el domingo en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Rueda del organista Juan María Pedrero que interpretó obras de los siglos XVI y XVII de Vax, de Correa de Arauso y de Frescobaldi dentro del undécimo ciclo de conciertos didácticos de órganos en la Mancomunidad Tierras de Medina. Las próximas actuaciones serán en la Iglesia de Nava del Rey, en la Iglesia de los Santos Juanes gracias al organista Alberto Saez Puente y también tendremos la siguiente en Lomo Viejo gracias a Francisco Javier López y Raquel Albarán en Lomo Viejo, en Nuestra Señora de la Asunción será el sábado 21 y el 22 de julio a las 8 de la tarde en ambos municipios. El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero el delegado territorial de la Zona 1 de Correos, Ángel Pérez la concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y subdelegada del Gobierno Elena Caballero han presentado este lunes en la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel un sello dedicado a la provincia de Valladolid dedicado y dentro de la serie 12 meses, 12 sellos, 12 provincias. Décimoctava edición de la Semana Cultural de Salvador de Zapardiel desde este 19 de julio al 29 de julio habrá actividades en esta pequeña localidad el jueves 19 de julio tendrán las partidas previas del finquillo en el Salón Cultural de hecho este Salón Cultural se convierte en el punto de encuentro de los vecinos el viernes 20 será Campeones Cine en el Salón Cultural después tendrán el domingo 22, Bermú Solidario a partir de la 1 del mediodía y la final del finquillo a partir de las 10 de la noche del lunes 23 al viernes 27 una exposición de Cimarra del pintor Pedro Antonio Cimarra el lunes 23 muestra de cortos de la Semana de Cine de Medina del Campo a partir de las 9 y media de la noche el martes a las 7 de la tarde tendrán una ruta en bici y por la noche juego de números el miércoles 25 taller de cocina a las 11 de la mañana y un taller de risoterapia para por la tarde a las 7 y a las 10 de la noche homenaje a los mayores del municipio y el jueves 26 cine infantil con coco y bailes latinos el viernes 27 habrá merienda a las 8 de la tarde y disco movida el sábado 28 de julio parrillada y karaoke hay que apuntarse en este caso también en el Salón Cultural durante estos días el domingo 29 de julio recital a las 9 y media de la noche un recital de jugularía a las 10 de la noche tendrán obra de teatro de caballeros y andantes del grupo jugularines y el jueves 2 de agosto una excursión a Santander una persona ha resultado herida al volcar un camión frigorífico en el kilómetro 152 del A6 a la altura de Medina del Campo en sentido La Coruña el carril fue cortado al tráfico y el centro del 112 de Castilla y León estuvo pidiendo precaución a los conductores para que circularan por esa zona estuvo cortado el tráfico durante varios minutos Repaso a la prensa como todos los días empezamos con la voz de Medina Digital en el repaso a los titulares que hablan sobre Medina del Campo y Comarca La Junta de Castilla y León destinará este año más de 43 millones de euros a políticas activas de empleo para jóvenes Teatre del Tailón pasó por la muestra de teatro de La Seca más de 5.000 jóvenes se benefician de las actividades de verano organizadas por la Junta de Castilla y León La Seca, Jacaranda, 11, divirtió al público con el La Bernarda en la muestra de teatro Medina del Campo un herido en un accidente en las 6 y El Castillo de la Mota será escenario en la presentación de los encierros de Medina del Campo El Norte de Castilla, retenciones en las 6 a la altura de Medina del Campo por el vuelco de un camión 20 minutos, Iberesnac se firma una alianza con el grupo Colac que estará presente en España, Francia y Reino Unido Tribuna de Valladolid, nuevos personajes en la campaña ilustrada de la Semana Renacentista de Medina del Campo Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com La previsión del tiempo nos dejaba un comienzo de semana con temperaturas suaves Incluso hacía fresquito para meterse a la piscina Sin embargo en los próximos días vuelven a subir los termómetros Lo hemos notado a partir de hoy, sobre todo en las horas centrales del día Con temperaturas que han sobrepasado los 32 grados Las mínimas han sido de 16, aunque esta noche se espera que rocemos los 20 grados de mínima Mañana hará más calor entre los 20 grados de mínima y los 32 de máximo Cielos despejados y de momento no tenemos previsión de que se produzcan de nuevo Esas tormentas y esas nubes negras que acechaban ya en días pasados El jueves también será una jornada muy tranquila con temperaturas muy parecidas Y el fin de semana según la Agencia Estatal de Metrología notaremos un descenso de temperaturas De hecho el viernes al mediodía y también el sábado por la tarde notaremos nubosidad sin precipitaciones Y con temperaturas a la baja hasta los 27 grados de máxima y los 14 de mínima